Quédate aquí, te conviene Vamos a dejar que esto pase Y mientras tú te detienes Yo me vuelvo fanático de lo que haces Quédate aquí, te conviene Si hay guerra podemos hacer las bases No quiero que tú me enseñes Todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas Cuando están más horas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a comenzar Ahora, ahora Por si después me ignoras No hay más que hablar Dímelo después Pero habrá que aprovechar Por si no se vuelve a dar otra vez Estoy rompiendo Ahora, ahora Ahora, la gombe Ahora, la gombe Ahora, la gombe No hay más que hablar Dímelo después Baby, ahora, la gombe Baby, ahora hay que aprovechar Por si no se vuelve a dar otra vez Tantas son las horas Tantas son las horas Cuando están más horas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a comenzar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Tantas son las horas Cuando están más solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a comenzar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tres va, bebés Estoy rompiendo Taino Reggaret, reggaret, reggaret Reggaret, reggaret 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 Ahora, la gombe Let's go Let's go